¿Qué se pasa? ¿Qué pasa que no prende? A ver, Jaime Andrés me dijo que funciona cuando yo pienso, o sea, con mi pensamiento. Entonces, Lulú, vamos a pensar, ¿ok? Lulú, piensa. Lulú, piensa. Lulú, piensa. ¡Estoy bloqueada! Se cerró, se cerró, se cerró. O sea, yo dije que se bloquea, pero no que se bloquee. Eh, eh, sí, ¿qué pasa? Eh, me va a dar clastrofobia, fixe. ¿Alguien, ayúdame? ¡Eh! ¿No tienes tan roberto? ¡Ay, por Dios, no haré algo! Me empiezo a desmayar. ¡Ay, Lulú piensa, Lulú piensa! ¡Ale, Andrés! ¡Pris! ¿Puede ahorrar? ¡Ay, necesito un botón! ¿Dónde hay un botón? A ver, si hay... ¿Botón? ¿Dónde están? Start. Welcome to your system GPS. ¡Ay, qué emoción, GPS, que estás aquí! ¡Oh, AMG! ¡Thank you! Ok, um, GPS, eh, ¿ajustar el día más? ¡Muito abrigado! ¡Eu falo portugués! ¡Páren de sofrir! ¡Spanish! ¡Gustia, tía! ¡Gustia en conocerte! ¿Cómo estáis? Español neutro. ¡Pi! Que parece una película mal traducida. Triple A. Um, español así, huayaco. Como huayaquín. ¡Ya todo bien, mi llave! ¿Cuál es tu chapa? ¡La flaca nitros! ¿Ah? Eh, no, eh, soy Lulú. Eh, ¿quién es usted? Ya, Lulú, yo soy tu pana, tu llave, tu brother, tu amigo. ¿Para dónde nos la sacamos? Ah, sí, un amigo. Eh, bueno, eh, está San Brondón. ¡De uva! Oye, Lulú, apágame la luz. ¡Gracias! Vamos al espacio en Brondón y hable así como yo, please. Ok, espacio en Brondón. Sí, sí. My BFF. Desde ahora seré tu mejor amiga. My BFF. ¿Te puedes saber a qué hora vas a arrancar? Espacio en Brondón. Recalculando. 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 Aquí me muero de calor. ¿Y tú sigues recalculando? Ay, necesito frío. Activando menos 10 grados. ¿Qué? Ah, 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 ah. Para, 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 para. Ah, 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 ah. Oh, oh, ay, ah. 18 grados. Temperatura perfecta. Espacio en Brondón. Avanza 500 metros a la izquierda. 100 metros a la derecha. 20 metros a la izquierda. 10 centímetros derecho. Te parqueas y te bajas. Ay, qué grosero. Bueno, ok. ¡Fui monos! GPS, creo que te viniste por la ruta más larga. Estás en lo cierto. Debido a congestión vehicular, he tomado la ruta más larga. ¿Y ahora? ¿A qué no llegamos? No llegaremos. Se acabó el combustible. ¿Qué? Cierra puertas y ventanas. Sensores detectan presencia de extraños. Estamos en zona roja. ¿Zona roja? ¿Qué es eso? O sea que el diablo aquí se persina. Tenga cuidado. ¿Qué hago? ¿Me persina? ¡Ah! 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 Dios mío, oh, buen día, Joanne. Ay, eso sí, ¿ves? GPS, te voy a contar una cosita, un secretito. La verdad que yo sí compro eso. En realidad los compro a Milton porque es que a Jamie le encanta el reggaetón cuando estamos solitas las dos, ¿me entiendes? Pero bueno, nada, no le cuentes a nadie. Mira, shh, BFF. Arranca, vamos, vamos. Recalculando, recalculando. Lo único que sabes decir es recalculando, recalculando. Ay, ¿no sabes decir otra cosa? Sí, puedo decir sin combustible, llenar tanque. ¿Ah? ¿What? Llenar tanque. ¿Cómo? Cinco segundos para bloquear el vehículo, blindar el auto y apagar el sistema de aire. Otra vez afección, no me voy a quedar, me bajo. ¡Permisa! Por favor, no me miren, no me morbocen, no me violen. Voy a llamar a mi marido. ¿Qué va? Palabra suya. Por favor. Alejense, plebe, plebe, lejito, lejito, que me da cosita. Mía, me van a violar. Sí, no se ve las caras. Sí, 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 me quieren comer, mía, mía. Es que el carro se quedó sin gasolina. Mi amor, el carro es híbrido, activa el sistema eléctrico. ¡Que activa el sistema eléctrico! Piloto eléctrico, destino spa, más cercano, recalculando. ¿Qué pasa? Vení, 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 vení. Vení, vení. Por favor, por favor. No, 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 eso no me gusta. No, 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 no.